Preguntarle, diputado, ¿se divide el voto al interior de la bancada del PRI en torno a este aspecto de la militarización, de aprobar el proyecto para extenderlo? No, todavía no. ¿Cómo se encuentra la bancada? Mire, todavía no estamos analizando bien la iniciativa. Yo solo digo que es una iniciativa del PRI, pero yo no puedo hablar por mis compañeros. Yo soy el coordinador, efectivamente, y estamos en pláticas para ver el posicionamiento que vamos a agarrar en este tema. Pero yo no estamos dividiendo las opiniones, vamos a comenzar a empezar el diálogo, la plática, para ver, porque también cada diputado tiene su punto, aún al interior del PRI, pero es una iniciativa de nuevo. ¿No sería un desacato a la línea del partido a nivel nacional, incluso a la coordinación, el voto adverso de Bazán y de Zapata? Pues es que ya les estamos poniendo como que van en contra y todavía no sucede eso, ¿no? Vamos a entrar en una plática todos y ver de fondo, ¿no? Yo lo traigo clarísimo. Hay diputados que los traemos clarísimos. Hay que dialogar con los demás diputados. En el caso de que votaran en contra, ¿habría alguna repartición estatutaria? No, claro que no, no puede haber presión por favor de este punto, de ninguna manera. En ese sentido, los diputados Piñón y la diputada Salazar le han expresado que también tienen claro... Todavía no entramos a la plática para ver este punto dentro de la coordinación. ¿Cómo está la bancada prista al interior del Congreso? Hombre fuertísima, somos los de las buenas propuestas, que no ofenden, que dialogamos y, bueno, pues los que estamos en este sentido a favor de los chihuahuas, siempre. ¿Qué cambiaría el patrullaje en la sierra ahora con la autorización de la reforma constitucional? A ver, es muy buena pregunta, ¿eh? No cambiaría nada, puesto que la presencia más fuerte en la sierra es la del ejército. Obviamente con temas de erradicación, pero eso hace que automáticamente tenga disuasión. Es decir, andan con erradicación de cultivos, pero al tener la presencia del ejército hay disuasión del delito. No andan ahí paseándose y no sirve. Por eso en el PRI, un servidor que viene con representación de la sierra, hemos sostenido que sí está bien, pero también hay que fortalecer a los municipios y hay que fortalecer al Estado, porque son ellos los que tienen la fuerza, son los que están todos los días con el ciudadano, son los que están conviviendo con el ciudadano, porque al final de cuentas el militar ya dice en cuartela. Y si hay algún evento sale, pero quien está día a día con la ciudadanía es la policía municipal y es la del Estado. Más los municipios están en relación con sus ciudadanos. La del Estado también tiene esa intensidad, un poquito más separado por las cuestiones de que van a un municipio y no interactúan tanto como el municipal, y el militar no, porque el militar actúa y se va al cuartel. Y sale un evento y sale. Pero yo creo que sí, y ahí lo decimos en la iniciativa del PRI. Ojo, aquí hay una información errónea o una percepción más que información, porque no hay información errónea, pero hay una percepción errónea. El PRI no estuvo a favor de la militarización, los diputados en el Congreso de la Unión de la Bancada Priista votaron en contra de la militarización. ¿Qué es la militarización? Que la Guardia Nacional se incorporara al Ejecimiento. Estuvimos en contra. Cuando la mayoría estuvo a favor, no nos quedó de otra más decir, a ver, ya está esto, pero no podemos dejar a la ciudadanía en deble. Entonces fue cuando acorrimos al quinto transitorio parecido a ese. El 27 de marzo del 2024, si quitan a los militares de la Guardia Nacional, que es casi prácticamente el 80% del grueso de la Guardia Nacional Militares de la Marina y de la Selena, los vamos a meter en un seguro problema porque todavía no están preparados para hacer actuaciones civiles. No están y no están y no van a estar para el 24. Por eso dimos un plazo y armamos el candado fuerte de que de una vez y a partir del 23 se fueran fortaleciendo con recursos, con un fondo a los estados y a los municipios para que se vayan robusteciendo y puedan tener la actuación directa. Obviamente que la Guardia Nacional va a entrar si falla la policía municipal y la del Estado. Eso es lo que hizo el PRI nada más en el transitorio cuando ya fue inevitable en una votación por mayoría que la Guardia Nacional perteneciera al Ejecimiento. Pero el PRI está en contra de la militarización y eso quiero que se puntualice. Estuvimos en contra de la militarización y se votó en contra de la militarización. Cuando esto fue inevitable, repito, tuvimos que acudir al transitorio para no dejar solos a la ciudadanía con una Guardia Nacional que si le quita a los militares no va a estar preparada. Imagínense en la sierra, no va a estar preparada, todavía no está preparada, no tiene capacitación. Quedaron cuando se aprobó la Guardia Nacional que la iban a preparar para el 24, pero no se ha cumplido. Y no vamos a actuar con el hígado. Ah, no cumpliste, pues ya se va. No, porque estamos ciudadanos. Nosotros es lo que estamos viendo con el temor que el ciudadano esté protegido. A eso vamos. No estamos actuando con el hígado, estamos actuando con congruencia y con la realidad que tenemos que equipar. Chihuahua, 26 de los municipios del estado, el 44% del territorio, pues está el PRI. Y aunque no esté el PRI en las zonas rurales, en las zonas serranas, pues esto va a ser un gran riesgo. Obviamente en las ciudades hay más fortaleza, mucho con las ciudades municipales y las del estado. ¿Por qué? Pues por la recaudación de impuestos, porque aquí están, porque se generan cuarteles, anda incluso el halcón y traen todo un sistema más avanzado. Pero los que están en las zonas rurales, pues están más desprotegidos. Entonces, que quede claro que estuvimos en contra de la militarización, pero no podemos dejar al ciudadano solo.